Este es otro video donde explicamos otra clase libre, o sea, esta clase libre es la de tecnología. Unos se la pasan tomándose fotos. Miren, allí hay gente tomándose fotos. Unos... Yo en seco. Unos... Se la pasan grabando. Unos están como estúpidos. Otros... Otros... Jugando. Jugando. Carta, carta. El bici. A ver. Otros. Otros. Fumando masivamente. Otro bici. Otros. Se la pasan comiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?